San Valentín no solo es amor y felicidad, también tiene una cierta parte de historia trágica contada por testigos que han vivido ese temor, ese horror. Hoy les contaremos tres historias que pasaron ese día de San Valentín, cosas trágicas, muertes. La Dama de San Valentín Se había organizado una fiesta de San Valentín en una casa en construcción montaña arriba. Claudia no asistiría porque sus padres le negaron el permiso. Se quedó en casa esperando la visita de su novio, pero en un lugar de eso recibió la llamada de sus amigas, avisándole que su novio se encontraba en la fiesta con otra chica. Claudia de inmediato se las ideó para salir y como no acostumbraba a mentir, sus padres no dudaron en dejarla marchar. Tomó un taxi hasta la fiesta y no tardó mucho en encontrar efectivamente a su novio con otra mujer. En un par de minutos su novio convenció de que subiera con el coche, discutían mientras él conducía. Y en una curva chocó con otro auto. Claudia salió disparada por el parabrisas, estrellándose contra el pavimento, pues no llevaba el cinturón puesto. Los conductores de los dos autos bajaron de inmediato, se acercaron a la chica y esta no respiraba, sabiendo que los dos habían bebido. Temían ser culpados por el homicidio imprudencial y arrojaron el cuerpo a un desnivel. Cayó de boca abajo, pero ella seguía viva y no podía moverse. Pasó así tres días y murió desangrada. Los trabajadores que se dirigían a terminar la casa la encontraron muerta. Su vestido crema ya era rojo de tanta sangre que perdió. Nadie fue culpado por el hecho, pues no se encontraron pruebas y el novio permaneció en silencio. Pero años más tarde, el cómplice confesó al saber que habían encontrado jóvenes con sus mismas características muertos en aquella zanja donde tiraron a la chica. Entró en un estéreo total, diciendo que lo que ella había vuelto era por venganza. Y es por eso que cada día de San Valentín, Claudia se aparece en la carretera pidiendo aventón, esperando que alguno de los chicos que ataca sea uno de los culpables de haberla abandonado aquella noche. Se dice que los que encanta con su sexy voz y su vestido rojo los convence de quitarse el cinturón para besarla. En el momento que la tocan sus manos, se llenan de sangre y pierden el control del volante en la curva, donde igual que ella, se estrellarán en el pavimento al salir despedidos por la parabrisa. La mujer sin corazón En un pueblo de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de un hombre. Existía un feliz matrimonio, que se amaba como ningún otro, de aquella unión nació una niña, que conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre, y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente, le decía a su padre que quería casarse con él, y que deseaba la muerte de su madre, para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era tan enojo, por supuesto, no quería saber ni pensar en la situación similar, pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre, se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba de toda costa esconder una sonrisa diabólica, que a duras penas contenía, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el señor de las tinieblas. ¿Cómo es posible, tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total esterenza ante el hecho, animándolo en todo momento, sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía saber que su madre ya no estaba. El día de San Valentín salió con unas amigas, y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena, pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada, así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre, y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre, cuando se encontraba en la cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tonión o una familiar en voz, parecía adentrándose a la casa, hasta que un punto en que la niña alcanzó a escuchar, diciendo, Hija, devuélveme el corazón que me has robado, junto a esta frase, las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban la entrada, la perilla giraba lentamente, hasta que la puerta se abrió, el espectro de la madre entró en la habitación, Extendiendo su dedo al acusador, hasta el corazón de la pequeña, que junto al último suspiro de horror, dejó de latir, y murió de puro pavor. Desde entonces, se ha visto vagar el espíritu de la mujer sin corazón, algunos dicen, que atacando a las niñas, para saciar su sed de venganza, otros dicen, que simplemente llora por el amor que perdió, y así seguirá toda una eternidad. Era el día de San Valentín, y Marisol estaba muy emocionada, pues su marido le había prometido un nuevo horno, ya que el anterior se había estropeado. Fueron a la casa de electrodomésticos y preguntaron los precios, y pese a que el vendedor trató de tentarlos por la oferta, y un método de pago basado en incómodas cuotas, Los esposos se dieron cuenta de que nunca podrían pagar aquel horno, tendremos que comprar un usado, se dijeron entre sí. Así que fueron a una casa de empeño, y se hicieron de un viejo horno marca Orbeez, que poseía cuatro hornillas y un botón de encendido eléctrico. Luis lo llevó en la parte trasera de su auto, y luego hizo la instalación en la misma tarde de la compra, y ahí fue donde comenzaron los problemas. Primero fue Chols, el gato de Marisol. Marisol se levantó a las dos de la madrugada a tomar un vaso de agua, y escuchó unos maullidos prevenientes de la cocina. Fue a ver, y allí metido en el horno, maullando, de desesperación y terror, estaba el gato. La mujer abrió la puerta del horno, y el gato salió disparado rumbo a los interiores de la casa. Días después, Marisol vio a la otra casa todavía muy inquietante. Era la noche en que encontraba sola, porque Luis había salido a beber con sus amigos. La mujer estaba entretenida ordeando unos cupcakes, cuando de repente escuchó un ruido que provenía desde el interior del horno. Pensó que eran los cupcakes que habían reventado, y se inclinó para mirar a través del vidrio. No eran los cupcakes, había una mano allí. Ennegrecida por el fuego, Marisol dio un alarido y cerró la llave del gas, y luego llamó por celular a su marido, pero este no le contestó. ¿Qué diablos? Había sido eso, comenzaba a sospechar, que aquel horno estaba embrujado o algo así. Sabían que podrían ocurrir esas cosas. Los objetos a veces quedan impregnados por la maldad de sus antiguos dueños. Quizás el interior propietario había sido un psicópata que cocinaba a sus víctimas en el horno, aunque la idea le pareció descabellada. Volvió a llamar a su marido y tampoco obtuvo respuesta. Marisol, mientras tanto, se había encerrado en su dormitorio, porque tenía miedo de volver a la cocina. En algún momento de aquella larga noche, se durmió, y despertó por los osmaullidos insistentes del gato. Había olor a gas, y cuando la mujer corrió hacia la cocina, se encontró con su esposo, que había metido la cabeza en el horno, y le había dejado una nota de suicidio sobre la mesa. Nunca más se supo de Marisol, enloquecida por el dolor, se alejó de la casa y se perdió en la noche. La casa quedó en venta, con todos los muebles dentro. Un año después, un agente inmobiliario se encontraba mostrándole la casa a una joven pareja. Cuando sintieron, un heredor proveniente del horno. Bueno, estas historias, para que vean que San Valentín, no todo es felicidad, no todo es amor. A veces suelen pasar cosas, sin tener fecha. Así sea, Navidad, Año Nuevo, San Valentín. En verdad, las cosas, no las puedes esperar. Pero espero que estas historias les gusten. Si quieren que suba más videos, si les gustó, denle like, comenten, y suscríbanse al canal para obtener más contenido. Gracias.